Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Sí, estamos haciendo una entrega de juguetes para los chicos del barrio, ya que han pasado un momento difícil en estos días atrás con el tema de la tormenta, del tiempo, del clima. Entonces estamos haciendo una entrega de juguetes como para poder alegrar a los chicos que por ahí pasaron por ese mal momento, esa mala experiencia, digamos, del tiempo. Y también estamos haciendo una entrega de ropa para los chicos, para los padres, para todo aquel que necesita. Si se hubiera una gran cantidad sobre un tablón, ¿cómo consiguieron esa ropa? Y fueron donaciones, donaciones, digamos, que vinieron de una asociación, después de parte de algunas personas que trabajan en la municipalidad, digamos, que están en el gobierno. Y después de vecinos, vecinos y vecinos, gente aún de este barrio, de afuera, que, bueno, que han donado para poder ayudar también en este día de entrega de ropa, digamos. La ropa tiene que ver también con que a mucha gente se le mojó la ropa que tenía. Claro, mucha gente que por ahí se le ha mojado, o sea, aflujó el techo, las chapas, y a lo mejor le entró agua y se le mojó la ropa. Por eso se está entregando eso. Y, bueno, también compartiendo un break con todos también, un poco de jugo, de masita, torta, para compartir con toda la familia. ¿Esto surge a partir de la tormenta o ya lo tenían pensado antes? No, no, surge a partir de la tormenta. Después que hemos pasado por ese percance, digamos, del tiempo, tomamos la decisión entre todos, digamos, entre todos los vecinos del barrio, de poder organizar y hacer este evento, digamos. Bueno, se ve importante la cantidad de gente. Sí, bastante gente, gracias a Dios, bien, mucha gente. ¿Y los juguetes también han sido donaciones? Los juguetes también han sido muchos de donaciones. Todo, todo de donaciones. Más o menos, ¿tenés idea de qué cantidad de juguetes o de prendas se has juntado? Y había un alrededor de 200 juguetes y después había juguetes grandes, una bici que donaron una casa, después una pelota de jugo del 5, después hay muchas prendas de todos que han regalado, digamos, para hacer entrega hoy. Parece que cuando hubo una tormenta, la pasada de abril, se habían deteriorado mucho las calles, los vecinos sabían que se habían quejado mucho. ¿De acuerdo cómo fue esta tormenta? ¿Cómo están las calles ahora? No, gracias a Dios, digamos, realmente, digamos, el intendente hizo arreglar las calles y lo hizo arreglar bien porque realmente en este tiempo que hubo las tormentas y mucha agua, no hubo calles, digamos, así muy destruidas, digamos, por el agua. Así que no, no, en ese caso no tuvimos tanto problema, digamos. ¿Y cómo está el tema de la inseguridad en el barrio? Y bueno, el tema de la inseguridad es que estamos tratando de ver, de charlar con los jefes de acá, que están a cargo de este barrio, digamos, de la subcomisaría primera. Y bueno, también me puse en contacto con el jefe de gendarmería para poder hacer más recorrido en las partes de Cáritas, digamos, que es un sector donde en este momento se está viendo mucha violencia y abuso de armas, digamos. Y bueno, hemos tenido personas, digamos, que fueron dañadas por el arma, digamos, por disparos. Así que sí, eso estamos, digamos, en este momento estamos haciendo todo el tema de poder ver una solución para este problema, digamos. Aquí.